El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Elena. Hoy es 18 de agosto y conoceremos la vida de esta mujer. Su nombre significa Antorcha Resplandeciente. Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos, después de tres siglos de persecución y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén. Nació en el año 270, en Bitinia, hacia el sur de Rusia, junto al Mar Negro. Era la hija de un hotelero, especialmente hermosa. Sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano, llamado Constancio Cloro, y se enamoró de Elena. Se casó incluso con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino, que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos. Cuando ya llevaban buen tiempo de matrimonio, sucedió que el emperador de Roma, Maximiliano, ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a su esposa Elena y se casara con su hija. Constancio, con tal de obtener tan alto puesto, repudió a Elena, y así tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada de un lado, pero esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad. Al morir, Constancio Cloro fue proclamado emperador por el ejército el hijo de Elena, Constantino. El nuevo emperador decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad, y con este decreto terminaron tres siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la iglesia de Cristo. Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la nombró Augusta, o es decir, emperatriz. Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén, y allá con los obreros que su hijo el emperador le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario, y allá encontró la cruz, en la cual habían crucificado a Jesucristo. Por eso la pintan con la cruz en la mano. Para saber si era verdadera la cruz, tocó con ella a una mujer que padecía una gravísima enfermedad, y la enferma quedó instantáneamente curada. Después dividieron la Santa Cruz en tres partes. Una la dejaron en Jerusalén, la otra la enviaron a Constantinopla, donde estuvo su hijo Constantino, y la tercera a Roma al sumo pontífice. Dice San Ambrosio que Santa Elena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre como una sencilla dama, y se mezclaba con la gente pobre. Aprovechaba todos los dineros que su hijo le daba para hacer limosnas. En tierra santa hizo construir tres templos, uno en el Calvario, otro en el monte de los Olimus, y el tercero en Belén. Gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y los pobres, y ahora reina en el cielo. Ruega por nosotros, que todavía sufrimos en la tierra. . Ruega.